Es de corte cerrada, se abre la matriculación cada dos años, y ustedes pueden encontrar en la página web de la universidad las dos carreras de maestría que actualmente tiene nuestra institución, que es la maestría en políticas públicas en educación, cuya directora es Alejandra Virgin, y comenzó recién con su primera corte el año pasado. Y la maestría en formación docente, que ya les decía que estamos hoy por hoy cursando con la tercera corte. Si ustedes ingresan acá a la maestría en formación docente, a la página, se van a encontrar con la descripción breve de qué se trata la maestría, que tiene un enfoque de análisis de las prácticas dentro de lo que se llama el enfoque de la didáctica profesional, y actualmente va a ir ampliándose a otras metodologías de análisis de las prácticas. Tiene la caja curricular, tiene el listado de tesistas en curso, que próximamente lo vamos a actualizar, con todos los temas que ahí van a encontrar, con directores y co-directores, y los tesistas que están en curso con sus diferentes problemáticas. Y finalmente tienen una solapa en donde aparecen las defensas de tesis. En el día de hoy, Mariana Ladovsky va a hacer una exposición breve sobre su presentación, pero si ustedes quieren ver la defensa virtual que desarrolló el año pasado Mariana, lo pueden encontrar acá en este área de la página web, lo mismo que la de Verónica Bárcenas. Y hoy Janina, no nos puede acompañar, pero si quieren ver la defensa de Janina, también lo pueden ver ahí. Como les comentaba, hoy nuestras egresadas, Verónica Bárcenas, se las presento. Ella es maestra especial de música del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, profesora en Ciencias de la Educación también de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Psicología Educacional con orientación en los procesos de aprendizaje y sus trastornos de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente magíster en formación docente por parte de UNIPE. Mariana Ladovsky es maestra de nivel primario del Normal 1, profesora de Ciencias Antropológicas, de Filosofía y Letras de la UBA, y también magíster en formación docente por UNIPE. Trabaja especialmente en torno a la enseñanza de las ciencias sociales y en la formación docente de dicha área, y también está trabajando sobre las relaciones entre las desigualdades de género y la formación inicial de maestros en la provincia de Buenos Aires. Colegas, es un gusto compartir con ustedes este espacio, las dejo con las egresadas de la maestría para que nos expongan sus producciones y los que tienen para ofrecernos para hoy. La dinámica va a ser que a medida que ellas vayan hablando, ustedes pueden dejar en el chat comentarios y a medida que cada una vaya exponiendo, vamos ahí dialogando y abriendo. Y una vez que terminan sus exposiciones, sí podemos hacer participaciones orales, abrir e intercambiar y hacer las consultas que sean necesarias. Verónica y Mariana, les dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Con Verónica preparamos una presentación para ir compartiendo, así que veros si la puedes empezar a proyectar. Gracias Carolina por la presentación, la invitación. Para nosotras es una oportunidad para compartir nuestra experiencia formativa en la maestría, para seguir pensando también sobre el análisis de las prácticas docentes, para reencontrarnos con colegas que veo ahí, de distintas cohortes, con quienes compartimos algo del trayecto y también de otros espacios de trabajo. Así que fue muy bienvenida la propuesta de este espacio de diálogo, que esperamos además se convierta en un disparador para intercambiar y conversar sobre el análisis de las prácticas docentes y algunas preocupaciones que también tenemos en ese campo. ¿Pasás, Vero? Sí, cómo no. Lo que les vamos a comentar brevemente tiene que ver con, en principio, la perspectiva teórica y metodológica general, que atraviesa la estructura de la maestría respecto del análisis de las prácticas y de la formación docente, y en todo caso, luego cada una de nosotras va a retomar o ampliar algunas categorías con las que trabajó más intensamente en su investigación en el marco de ciertas temáticas específicas. En este sentido, la maestría nos propuso conocer y recorrer el enfoque de la didáctica profesional para analizar las prácticas docentes. Y para quienes no conocen o no están familiarizados con la didáctica profesional, digamos que el centro está en mirar el trabajo, la actividad docente, y por lo menos en una primera aproximación, el foco no estaría puesto en mirar aquello que hacen las y los alumnos, ni la construcción de un saber específico, por más que esto por supuesto es constitutivo de nuestra práctica, sino del trabajo de quien enseña. En ese sentido, nos referimos a este enfoque para pensar el diálogo entre el trabajo y la formación docente a partir del análisis de situaciones reales del trabajo en el aula. Y en este sentido, el centro está puesto en el aprendizaje profesional, en la reflexividad, ¿no? Digamos, esperen que se me interpone el chat, en la reflexividad de las y los docentes, decíamos, como instrumento para hacer visibles sus prácticas, sus concepciones, para reconocer problemas, y habilitar espacios formativos que promuevan la reformulación de la actividad de enseñanza. Es decir, a partir de la implementación de dispositivos que, como luego les vamos a contar con Verónica, promueven, de algún modo, la confrontación de las y los docentes con rastros, con huellas de su trabajo, en un diálogo con quien investiga. En este sentido, vamos a recuperar acá algunas cuestiones así bien troncales de la didáctica profesional. Decimos que es un campo de prácticas que posibilita el análisis de los aprendizajes profesionales para su transformación a partir de la noción de aprendizaje en situación y del aprendizaje reflexivo o de la conceptualización de la propia actividad. Estamos pensando, de alguna manera, en la formación y el desarrollo de las y los adultos a partir de un proceso reflexivo sobre su propio trabajo. Y otra cuestión central es el tema de la actividad y su aprendizaje, es decir, la construcción de dispositivos a partir del trabajo con vistas a la formación de competencias profesionales. Por otro lado, algo central que plantea la didáctica profesional y que recupera de otros desarrollos tiene que ver con la distinción entre estas dos formas de actividad que luego ustedes van a volver a escuchar en nuestras presentaciones que tienen que ver con poder diferenciar la actividad productiva y la actividad constructiva y cómo esta autoconfrontación, este reencuentro dialogado de las y los docentes con las huellas de su propio trabajo promueven o permiten transformar algunas maneras de pensar y actuar, de producir conocimiento. Cómo la vuelta a aquello que se hizo posibilita transformar algo de la propia actividad y proyectar nuevas situaciones de enseñanza a partir de la reelaboración de lo hecho. Otro de los aportes teóricos y metodológicos de los que se nutre la didáctica profesional tiene que ver con la clínica de la actividad, que nosotras lo atravesamos en términos metodológicos. No sé si Verónica, ahí querés retomar. Sí, plantear que la clínica es la otra corriente que ensambla con la didáctica profesional desde la psicología ergonómica y que sirve para el análisis del trabajo profesional. Y acá, desde la mirada de Klopp, que es uno de los representantes más importantes de la clínica de la actividad, aparecen algunos conceptos teóricos muy potentes que son los que nosotros también nos llevamos a la tesis, que es el concepto de actividad. Es decir, de actividad profesional. Es decir, de qué hablamos cuando hablamos de actividad. La clínica va a poner el foco en el trabajo real. Y va a partir de ahí, de un abordaje a través del análisis, querer comprender cómo se transforma esa actividad real. Y cómo emergen, a partir del análisis, aquellos aspectos que no son visibles a simple vista, es decir, los implícitos. Es decir, por actividad entendemos no solo lo que podemos ver, sino también lo que no podemos acceder así explícitamente. Entonces, la actividad va a ser uno de los núcleos teóricos sustanciales. Y la actividad y la situación también, en el marco de la clínica. Y de qué hablamos cuando hablamos de la situación, o de qué habla Mayen cuando habla de una situación, está hablando de una zona. Y nosotros podríamos referir que la clase sobre la que trabajamos y la que nos llevamos al análisis en las tesis, son situaciones. Y esas situaciones, bueno, están cargadas de sentido, porque ahí se definen los fines que tiene un docente, los propósitos, los obstáculos, y lo que importa en esa situación de clase es justamente ver qué emerge de esa situación, y cómo se resuelve esa situación a partir de leer el juego de relaciones, de estas que estás abriendo Mariana, entre lo que uno aprende profesionalmente, entre el trabajo y la formación, ¿verdad? Es decir, cómo emergen en esa situación. Otra de las nociones importantes que sustentan el trabajo de la clínica de la actividad es la noción de género, profesional y de estilo, que también en las tres tesis atraviesa el planteo de las tres tesis. Y el género, bueno, es una categoría teórica muy importante, porque se expresa, como dice aquí, como una memoria colectiva que permite comprender la actividad de ese docente en situación, pero también comprender la identidad profesional de ese docente en una situación. El género, a mí me gusta hacer un juego de metáforas con la música, que es mi campo específico de trabajo, y yo digo que el género me parece que es como el instrumento que me permite entender qué música está sonando. Es decir, uno lo compone en una situación profesional, y lo que nos brinda esta categoría es entender, bueno, justamente, cómo juega el género en la construcción de las competencias profesionales. Y el estilo sería como esa vueltita que uno le da, una reelaboración personal, es decir, sería como las notas singulares que un docente tiene sobre su propia actividad de enseñanza. No sé, Mari, si querés agregar. Lo último, retomando lo que decías respecto del género, para pensar nuestros trabajos, pero también para pensar el de otros colegas que están acá, digamos, la idea también es tener en mente que cuando miramos el trabajo de una o un docente, cuando lo analizamos, hay cuestiones que ocurren, que son independientes de la subjetividad de ese docente, y que hay formas de pararse, de hablar, de llevar adelante una clase, que se explican por la pertenencia que tiene a ese colectivo profesional. Y eso es algo que consideramos en el análisis, y que luego cada una con la temática específica lo va a ir mostrando, y que también tiene que ver con desanudar de alguna manera en el proceso de la autoconfrontación, es decir, de generar también en quien se involucra en este proceso formativo la posibilidad de comprender mejor la complejidad de sus situaciones profesionales, y que muchas veces están tenidas por el colectivo del que forma parte, que tiene características propias según el nivel, según la modalidad, la población con la que trabaja, también configuran esas situaciones profesionales. Es decir, no estamos mirando docentes independientes y autónomos más allá de los estilos que, por supuesto, existen respecto de cómo enseñar. Bueno, en esta presentación ha sido un poco veloz, después cualquier cosa volvemos y charlamos sobre estas cuestiones, es que desde estas ideas, desde este marco general, que Carolina decía al comienzo, que un poco estructura la maestría, queríamos compartirles entonces algunas cuestiones sustantivas o importantes de nuestras investigaciones, y que luego obviamente podemos abrir y conversar. Bueno, no sé si escuchan bien, porque yo escucho un poco bajito. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, yo voy a presentar la investigación de la tesis que hicimos, que se llama Análisis de la actividad docente en situaciones de enseñanza de la música en la educación inicial. Es una tesis que la empezamos, bueno, con la primera cohorte de la maestría, ya por el 2015-16, y en el año 2017 hicimos la investigación en el terreno. Bueno, el problema de la tesis que presento se focaliza en el proceso de conceptualización, es decir, la tesis emerge del campo de prácticas educativas musicales en la educación inicial. Es decir, nosotros queremos examinar las prácticas de enseñanza de la música en el nivel inicial, y queremos saber qué es lo que hace un docente cuando enseña música, y queremos entender también por qué hace lo que hace. Es decir, que esta contextualización del problema nos llevó a definir una pregunta central que es esta que está aquí, que dice, bueno, cómo conceptualiza un docente su actividad de enseñanza de la música en la educación inicial. Es decir, que el proceso de conceptualización, que es la clave del aprendizaje profesional, es lo que queremos examinar. ¿Y cómo lo examinamos? Bueno, lo vamos a examinar a partir de confrontar a un docente con situaciones específicas, problemáticas de su propia práctica. Es decir, lo que queremos ver a partir del análisis y del análisis de esas situaciones problemáticas, cómo van a emerger ahí los conceptos desde el marco de la didáctica profesional y desde la didáctica de la música que sirven para entender qué hace y por qué hace lo que hace. Entonces, en el problema de abordar y de entender cómo conceptualiza, cómo piensa un docente su actividad de enseñanza de la música, retomamos algunas categorías teóricas que fuimos abriendo con Mariana al principio de esta exposición. Es decir, una de las categorías centrales tiene que ver con entender cómo piensa esta distancia entre la tarea y la actividad en este proceso de conceptualización. Es decir, cómo emerge en ese examen de su propia práctica la relación entre lo que pensó en una situación inicial, lo que planeó como tarea, y lo que sucedió en una situación profesional real. Es decir, nos interesa entender eso, qué pasó. También queremos en el análisis trabajar y entender cuál es la forma de organización de su actividad de enseñanza. Es decir, cómo organiza, cuáles son los esquemas desde su actividad de enseñanza que sirven para guiar su acción y para conducir o gestionar su actividad de enseñanza de la música en el nivel inicial. Y ahí aparece esta categoría de entender cuáles son los modos de registro, y en este caso los modos de registro desde los que se expresa la actividad de enseñanza, un registro pragmático y un registro epistémico, tal como lo sostiene Pasteuré, que van a articular con las categorías teóricas que se desprenden de los enfoques didácticos de la enseñanza de la música. Y aparecen ahí, desde la didáctica de enseñanza de la música, dos enfoques didácticos que han sido y son pregnantes en la educación musical, que son el enfoque expresivista y el enfoque tecnicista. Entonces vamos a cruzar en esta forma de pensar y de entender cómo organiza su actividad de enseñanza de la música en el jardín, bueno, tomando también las categorías teóricas que vienen de la didáctica de la música y que sirven para entender por qué hace lo que hace. También nos interesa en el proceso de conceptualización comprender qué impacto tiene el género profesional. Tal como decía Mariana, es decir, el género es lo que le brinda el marco, es lo que sucede en el colectivo. ¿Qué pasa con lo que un docente de música en la educación inicial aprende en su trabajo y qué de esto impacta y se lo lleva y define su actividad de enseñanza? ¿Desde dónde lo piensa? ¿Qué tanto le sirve esto para poner en juego un proceso reflexivo que lo va a llevar a mover su modelo de prácticas? Bueno, la metodología, el método que usamos para abordar el problema de la conceptualización es el método de la clínica, y este método sustancialmente nos permite observar, hacer una descripción de esta actividad bien pormenorizada y hacer un análisis del caso. El caso en particular es el de una docente de música, este caso sucede en un jardín de la ciudad de La Plata, una sala integrada, multiedad, de niños de 4 y de 5 años, y la unidad de análisis de este trabajo es una secuencia didáctica sobre sonoridad y puntualmente discriminación de sonidos fuertes y débiles. Es decir, la secuencia estuvo conformada por 5 clases, y cada una de las clases puso en juego distintos tipos de actividades y tareas. Los instrumentos con los que trabajamos son los propios instrumentos de la metodología clínica, planteamos una entrevista inicial como primer paso de la investigación, y en esa entrevista nos permitió acceder a la organización didáctica de la propuesta. Es decir, allí pudimos ver cuáles eran los contenidos, qué objetivos este docente tenía en cuanto al aprendizaje de los alumnos o de los niños, qué tareas fueron asignadas, qué materiales y recursos puso en juego, y también en esta entrevista pudimos hacer algunas anticipaciones que tienen que ver con posibles obstáculos. Es decir, que ponderamos más que nada rastrear todas esas estrategias, los recursos y las posibles anticipaciones de lo que iba a suceder después al implementar la secuencia didáctica sobre discriminación de sonidos fuertes y débiles. Luego de la entrevista, trabajamos con la videoscopía, la videoscopía consistió en filmar las 5 clases, y a partir de ahí también fotografiamos con varias cámaras, y trabajamos con un, hicimos todo un bruto de las 5 clases, y a partir de ahí seleccionamos aquellas situaciones que resultaron potentosas o lo más jugosas para poder justamente problematizar y para que sirvieran después para llevarnos a la entrevista de autoconfrontación y disponerlas como situaciones que llevaran a la autoconfrontación. Es decir, situaciones de la propia práctica que servían para poner en juego el proceso reflexivo que era el objeto que nosotros queríamos trabajar con la pregunta central. Bueno, los episodios que recortamos de la videoscopía son dos, es decir, dos situaciones problemáticas y específicas de la secuencia de clases que llamamos episodio 1 y 2, y que son los que nos llevamos al análisis, primero a la entrevista de autoconfrontación, y que sirvieron para el análisis. Es decir, nosotros cuando seleccionamos estos episodios pensamos cuál era la potencialidad que tenían estos episodios para desplegar el proceso reflexivo de la docente. O sea, trabajamos mucho sobre el material en bruto, y a partir de ahí hicimos una selección de esas situaciones de clase, y en el episodio 1 lo que buscamos fue confrontar la tarea que la docente había planificado en esa secuencia de discriminación, sonidos fuertes y débiles, con lo que sucedió en una actividad real de clase, donde ella propone un trabajo corporal con una tela, con movimientos rápidos y lentos. Es decir, este episodio busca confrontar, comprender, entender a partir de esta confrontación cuál es la distancia entre la tarea que la docente planifica y lo que sucede en esa situación real de clase. También buscamos cruzar en esa construcción y entender esa distancia entre lo que planifica y lo que hace en la actividad real, cómo juegan los elementos centrales de la didáctica de la música. También buscamos leer eso, es decir, cómo desde la didáctica de la música esos elementos centrales del modelo expresivista y del modelo tecnicista se introducen en esta actividad de clase. El episodio 2, lo que buscamos confrontar, y por qué lo elegimos, buscamos confrontar otra vez la tarea de planificación en cuanto a la discriminación, sonidos, desportes y débiles, con una tarea de clase donde la docente propone una actividad de grafía analógica, que los niños dibujen, que hagan una actividad de grafía analógica sin la música. Es decir, que lo que queremos analizar es el modo de registro. Es decir, cuál es el modo de registro, el registro epistémico desde donde la docente piensa a esta situación y a esta actividad que propone. Cuál es el registro que le sirve para organizar y para conducir y gestionar esta actividad. Bueno, en el episodio 1 aparece en la entrevista de autoconfrontación una problematización sobre la organización de su actividad de enseñanza a partir de un esquema de la libre expresión. Es decir, y esto deviene del modelo expresivista, propio de la educación musical en el nivel inicial. Es decir, lo que nosotros vemos a partir de las expresiones en la entrevista, que ella reflexiona sobre la anticipación de su intervención, reflexiona sobre que hubiese sido interesante no sugerirlo, no anticiparse tanto, no asignar consignas de manera que ella expresa, que es muy verborrágica, sino que requiere consignas más cortas. Es decir, que se ve allí que aparece un esquema de su actividad de enseñanza que se estructura sobre el modelo expresivista. Es decir, donde el juego sería como el elemento que la lleva a lo pragmático. El elemento central que le permite pragmatizar todo el tiempo el sentido de su actividad. Aparece también, bueno, moviliza mucho desde el género los recursos que adquieren propiamente en el trabajo de la educación inicial, y aparece ahí el modelo tradicional también presente. Bueno, ¿de qué manera potenciar el proceso reflexivo de la docente? Y nosotros nos propusimos generar en esa entrevista de autoconfrontación una postura dinámica, reflexión, donde se pudiera reflexionar y donde en verdad el guión no fuera un guión rígido, sino que pudiéramos asumir una postura colaborativa, ¿no? Y con lo que surgía en la entrevista. En el episodio 2, bueno, la docente va a reflexionar sobre la organización de la actividad a partir de aquellos aspectos que están vinculados al tiempo y los materiales. O sea, toda su actividad y su acción de enseñanza está estructurada sobre la búsqueda de un esquema de orden. Y cuando decimos búsqueda de un esquema de orden, aparece ahí también una fuerte implicancia del modelo tecnicista en la educación musical para los niños, que es lo que le permite poner el peso en las cuestiones que tienen que ver con el tiempo y con los materiales. Entonces vemos cómo emergen desde la didáctica de la música, esos elementos sirven en el análisis para entender que la organización de su actividad de enseñanza se estructura sobre estos contenidos de la didáctica de la música. Bueno, en el proceso de conceptualización de la docente, ¿qué le posibilitó este proceso a ella? Bueno, le permitió reconocer que aparecen dos grandes esquemas organizadores en su práctica. Y estos dos grandes esquemas son sobre los que despliega estos modos de registro todo el tiempo pragmático y epistémico. Es decir, un esquema sobre lo que busca el orden de la clase y un esquema desde el que promueve la libre expresión. Dos esquemas ciertamente en algún punto hasta antagónicos. ¿Qué le permitió también el proceso de conceptualización? Le permitió visibilizar el impacto que tiene el género profesional respecto de enseñanza de la música en la educación inicial. Y esto es muy pregnante y aparece ahí en ese género del educador musical en el nivel inicial un fuerte impacto de la tendencia expresivista en torno a la construcción de la identidad de ese educador musical y también tecnicista. Estos serían como los dos enfoques de la didáctica específica que impactan sobre la construcción de su identidad profesional. En este proceso reflexivo sobre su propia práctica también aparece un reconocimiento desde una dimensión productiva. Es decir, en esta confrontación con un problema práctico y específico de su práctica se observa que hay todavía una reflexión que se asienta sobre un conocimiento operatorio. Es decir, es una reflexión que todavía está ahí en una dimensión muy productiva con vistas, avances, hacia un plano que tiene que ver más con un plano representativo y que pone en juego un conocimiento predicativo. Aparece también en este proceso de conceptualización una marcada posición subjetiva. Es decir, donde ella todo el tiempo está leyendo la práctica desde una posición subjetiva y social que define a su aprendizaje profesional. ¿Cuáles son los aportes del estudio en clave desde la didáctica profesional? Bueno, yo creo que uno de los aportes para pensar el campo de las prácticas y el análisis de las prácticas tiene que ver con la articulación entre formación continua y docente e investigación. Lo que quiero decir es que la investigación es una pata sustancial de la formación docente. Esto genera ruptura en la mirada de pensar a la práctica desde un modelo de la tradición, en tanto desde una mirada descriptiva, desde una mirada como el extranjero de la práctica, sino que la investigación nos brinda justamente la posibilidad de crear dispositivos conjuntos que puedan posibilitar al docente un análisis reflexivo de estos conocimientos que van emergiendo de sus propias situaciones, con vistas a la transformación de sus competencias profesionales. Es decir, no hay aprendizaje profesional sin conceptualización. La conceptualización es la llave del aprendizaje profesional y de la transformación de ese modelo de práctica. Bueno, algunas futuras investigaciones o algunos interrogantes que nosotros nos hacemos tienen que ver con pensar, bueno, cómo impacta la formación docente en arte y música en la práctica profesional en la educación obligatoria. Esta es una pregunta que nos hacemos desde la formación docente en arte. De qué manera los docentes en arte y música conceptualizan su actividad profesional con vistas a la autonomización en la educación obligatoria y qué saberes producen los docentes de arte y música acerca de y sobre su práctica profesional. Es decir, que en línea futura de investigación quizá estas preguntas pueden servir como disparadores para ampliar este estudio, que es un estudio cuyo límite tiene que ver con el que es un estudio de caso, pero que, bueno, el análisis nos permite pensar que a partir de la didáctica profesional podemos ampliar hacia futuras líneas de investigación. Mariana, no sé si... Muchas gracias, Verónica. Empezás vos, Mariana, y después pasamos a las preguntas en general. Ah, después de Mariana preguntamos, no después de cada una. Claro, eso sería la idea. Si quieren, si no, podemos dar ahora un espacio. Como diga, como digan. Si hay algunas preguntas ahora para Mariana, para Verónica, podemos darle lugar y si no... Dale, tono, dale. No, una pregunta que a lo mejor la respondiste del todo, pero bueno. Por lo que decís, resulta muy relevante, pareciera, que las posibilidades de reflexionar del docente están muy condicionadas por el tipo de didáctica que utiliza. Yo creo que en música no hay didáctica específica todavía, como en ningún arte. Hay una didáctica un tanto intuitiva, más bien general. Lo que te quería preguntar, particularmente, es si esa concepción didáctica del arte, en general, y la música en particular, incluye esas dos corrientes que vos mencionaste, o si también no hay una perspectiva más de lo que hoy se llamaría la música en términos de un ser en el mundo, de una corporalidad constituida en el sentido que lo plantea Silvia Español, o, en otra perspectiva, una enseñanza de la música como objeto cultural, donde no es la expresión pura por un lado y la tecnicidad por el otro, sino apuesta en razón de los chicos con un objeto cultural que exige determinadas actividades. Y hasta qué punto esta diferencia de concepciones marca lo que puede pensar sobre su práctica el docente. Es muy compleja la pregunta, lo que quieras. Es compleja, pero bueno, sí, es cierto que los enfoques didácticos en música, que no estoy hablando de los enfoques didácticos en arte, hablamos de enfoques porque no son ni modelos, son enfoques, son aproximaciones que permiten, de algún modo, clasificar categorías desde donde se entiende cuál es el marco epistemológico, desde donde se entiende a la música como un saber. Es decir, lo que nosotros encontramos desde el campo específico de la música es que hay dos enfoques de didáctica de la música que han tenido mucha, y que tienen, vuelvo a decir, mucha pregnancia en la educación inicial, que es el enfoque expresivista, que es un enfoque de atención a los niños, que va a poner el peso de la enseñanza en el hacer, en pensar que el niño es un artista nato, donde aparece un sentido muy productivo de la actividad y donde el juego sería como el eje de lo metodológico. O sea, si vos ves las actividades de enseñanza desde el modelo expresivista, no sabés, no podés ver bien cuál es el objeto, o sea, hay una línea muy fina, el juego sería como la herramienta metodológica, y nosotros vimos en este proceso de conceptualización que emerge esto en el análisis de la práctica. Es decir, el juego sería como el elemento central de su actividad de enseñanza que la lleva a pragmatizar todo el tiempo buscando el éxito de la acción. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos llevó a querer entender por qué hace lo que hace. Si quiere enseñar y discriminar los sonidos fuertes y suaves, cuál sería el sentido de mover una tela y entender que el movimiento rápido y lento, cuál es la distancia con lo que está planteando entre lo que planificó y lo que sucedió en la forma real. Es decir, hay que entenderlo, porque esto es lo que vemos que se instala en la práctica cotidiana en la educación inicial. El hacer por el hacer, vuelvo a decir, el niño como un artista nato, con un grado pensando en que lo madurativo es lo central, y la actividad se mueve en un sentido productivo. Pero nadie le pone un nombre, ni nadie puede decir por qué y para qué hace lo que hace. Y aparecen ahí entonces un sinnúmero de objetos donde se pierde el objeto desde la disciplina. ¿Está bien? Bien, exacto, perfecto. Entonces quisimos llevarla, quisimos reflexionar sobre esto para poder entender bueno, de dónde, y qué es lo que está pasando, cómo lo organiza, cómo organizas esta actividad de enseñanza y qué te conduce a hacer esto. Encontrarle ahí una respuesta. Entonces la respuesta fue que encontró que hay un esquema de libre expresión, que es lo que la mueve. O sea, la mueve la tela, la mueve un pompón, no sé, esos recursos que aparecen todo el tiempo, pero que pierden al objeto que es la música en algún punto. Ese fue uno de los esquemas. Y otro de los esquemas, desde la didáctica de la enseñanza de la música, enfoque, perdón, que ha sido pregnante, que es el enfoque del tecnicismo. Y el enfoque del tecnicismo que deviene de los enfoques más conductistas, que pone el peso en pensar en la enseñanza como un programa para la formación de un... Habilidades. Claro, de un niño que va a ser un auditor eficaz. O sea, acá hay que formar un auditor eficaz. Entonces, su trabajo, en algún punto, tiene que ver con estos dos enfoques, y aparece ahí en el proceso de... Por eso buscamos un ejemplo que sirviera el episodio 2 para confrontarla con esa situación real, ¿no? Es decir, para problematizar sobre eso y para poder entender qué cosas de este enfoque de enseñanza de la música se la lleva a su actividad de enseñanza. Y aparece ahí entonces que busca todo el tiempo, juega entre los dos esquemas. Entre un esquema del hacer por el hacer, y un esquema que de pronto busca una respuesta puntual a un estímulo, ¿no? Musical. ¿Y qué más me habías preguntado, Tono? No, te preguntaba si esa discotomía, esa oscilación entre las dos perspectivas, impacta sobre la posibilidad de pensar que tiene el docente sobre su práctica. Porque la idea nuestra, la maestría, es que la metodología está muy bien, hay que reflexionar, pero sobre qué práctica, una práctica orientada desde dónde. Entonces, la pregunta que yo te hacía era, ¿cómo impactaba? Y si vos veías que había alguna otra versión musical, de estética, de concepción del arte, que podía ser una alternativa diferente. Claro, claro que sí. O sea, estas dos versiones que están instaladas y que forman parte de la matriz de la educación inicial, son las que instalan esas prácticas que no tienen un porqué y para qué, versus los enfoques contemporáneos o los enfoques críticos constructivistas, desde donde entienden al arte como un modo de conocimiento. Es decir, el punto es que estas son las prácticas que emergen, y que sin análisis de estas prácticas no salimos, porque terminamos todo el tiempo reproduciendo, o sea, no hay transformación del modelo de la práctica del educador musical sin análisis, y sin reflexión sobre eso. Entender, bueno, cuáles son las categorías y cuáles son, qué cosas me traigo desde la didáctica y que me sirven para transformar el modelo de mi práctica, y qué cosas vienen de lo que yo aprendo, me traigo de la formación y del trabajo mismo, en el nivel inicial o en la educación inicial, porque está muy atravesado por las definiciones del género profesional. Esto, el género tiene, es un marcador fuertísimo que impacta sobre el aprendizaje profesional de los educadores musicales en la educación inicial. O sea, no hay forma de transformarlo si no hay este proceso. Es decir que la relación entre el campo de la concepción pasa por el género, porque el género ya ha sido constituido en un vínculo histórico del docente con una cierta manera de entender el arte. Claro, claro, o sea, pero esto no nos deja avanzar hacia modelos didácticos contemporáneos, que para hoy pensamos al arte como un modo de conocimiento, ¿qué quiere decir esto? Que vos construís conocimiento cuando apreciás, cuando escuchás, cuando producís, cuando tocas y cuando reflexionás, y le encontrás sentido a lo que haces, pero, o sea, y este enfoque contemporáneo crítico y constructivista, bueno, no se pone, no piensa a la actividad de enseñanza como un hacer en el hacer, sino que es, vuelvo a decir, es un modo de mirar el mundo, de interpretar, donde todo está atravesado por la reflexión. Perfecto. Muy bien. Satisfecho, totalmente satisfecho. Disculpame la pregunta. Aprendido bastante. Muy interesante. No, quiero decir esto, quiero decir esto, que el trabajo de análisis de la práctica del educador musical en el nivel inicial nos permite o nos abre una forma desde la investigación de avanzar, o sea, a partir del aprendizaje reflexivo, de avanzar y reconocer, bueno, cómo podemos salir de estos modelos que estamos reproduciendo de práctica, con vistas a la transformación de nuestras propias competencias profesionales. No hay transformación de las competencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. No sé si hay alguien más. No sé si se cortó, o soy yo. No. Ah, me parece que es el de Carolina. Se le cortó a Carolina. Ah. Mari, vos decime y yo te voy pasando, ¿verdad? Dale, no hay problema. Pero espero a que Carolina vuelva, no sé, o si alguien más quería intervenir antes de arrancar. Si no, querés empezar y después... ¿Arranco? ¿Tono? No te oigo. Dale, ¿qué dijiste? Dale, disculpáme que me meta, pero sigamos avanzando. Arranco. Bueno, como ven, lo que voy a compartir es un pedazo, algunos fragmentos de lo que fue el proceso de la investigación, que se llamó Prácticas de lectura para enseñar didáctica de las ciencias sociales en la formación inicial de maestros, pensar el trabajo docente desde la didáctica profesional, y en ese sentido la tesis articula, forma una trama entre los aportes de la didáctica de las ciencias sociales, y sobre todo centrados en las prácticas de lectura para pensar la formación de docentes, y de la didáctica profesional para pensar el análisis del trabajo docente. El problema, y yo pongo ahí los problemas que me llevaron hasta ahí, porque el problema de investigación se configura y se construye en torno a varios otros problemas que yo venía transitando, que me venían interpelando de mi experiencia y del intercambio entre pares en la formación inicial, y que por supuesto también se inscribe en un debate más amplio que se da en la formación y en la investigación, tiene que ver con las prácticas de lectura que están muchas veces instituidas, y que como decíamos recién, a veces se explican o se justifican de alguna manera por este colectivo, por este género profesional, que se dan en la formación inicial de docentes, y un poco la tensión que se da en la didáctica de las ciencias sociales es cómo trabajar con esta cantidad y multiplicidad de textos que aparecen en la formación, para acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de conocimiento a partir de la lectura, y también en la adquisición de autonomía respecto de la lectura que muchas veces se supone es algo saldado o aprendido por tratarse de estudiantes del nivel superior. En este sentido, la tesis, yo ahora no la voy a desarrollar, pero tiene un posicionamiento y hay varias reflexiones respecto de la alfabetización académica y de la lectura como práctica epistémica, que es el marco desde el cual nos paramos para mirar estas prácticas. Y en el caso de una didáctica específica, que además transita una tensión bastante fuerte entre la enseñanza de los contenidos, de los saberes disciplinares y de los saberes didácticos. En este sentido, lo que yo voy a mirar y cómo se configura el problema tiene que ver con la relación entre la lectura y la construcción de conocimiento social en la formación de docentes, y se centra en la formación docente de quien lleva adelante el trabajo de enseñar didáctica a las ciencias sociales. Como les decía, no voy a mirar ni especialmente la actividad de las y los estudiantes, ni el objeto de la didáctica a las ciencias sociales, sino el trabajo de la profesora con quien llevé adelante la investigación. Y que como decía Verónica antes, digo, decirlo varias veces porque me parece que también lo interesante es mirar cuáles son estos vínculos fructíferos, ricos, entre docencia e investigación, que también es un poco la apuesta de la maestría. Nos formamos como formadores, y qué lugar ocupa la investigación para propiciar el análisis de las prácticas docentes y mejores prácticas docentes. El caso con el que trabajé tiene que ver con el de una docente en un profesorado de educación primaria en la ciudad de Buenos Aires, en la materia enseñanza de las ciencias sociales 1, es decir, se trata de una primera aproximación de este grupo de estudiantes a esta didáctica específica, y como decía Verónica, la unidad de análisis es el recorrido por una secuencia didáctica, en este caso tuvo que ver con una propuesta que armó la profesora respecto de la Revolución de Mayo y su enseñanza en la escuela primaria, que articula en esta tensión que tenemos en las didácticas específicas, por un lado, el estudio de este proceso histórico, y el propósito de que las y los futuros maestros puedan desandar algunas versiones tradicionales, patrióticas, sobre la historia nacional, muy vinculadas a sus experiencias como estudiantes a lo largo del sistema educativo, y a la vez que puedan pensar la enseñanza de ese proceso revolucionario. Como les contó antes también la compañera, primero hicimos dos entrevistas iniciales para conocer la propuesta de la docente, no me voy a detener allí, pero nos permitió anticipar varias cuestiones respecto de lo que luego pude observar, de una secuencia de seis clases que se extendió durante mucho tiempo por un conflicto docente en la Ciudad de Buenos Aires, durante el 2018, y luego de eso lo que hicimos fue compartir con la profesora una entrevista autoconfrontación, a partir de la cual trabajamos, por un lado, con aquellas cuestiones que ella, espontáneamente, releyendo su propio trabajo, encontraba como problemáticas, y eso fue interesante porque justamente ella misma pudo encontrar en su práctica cuestiones que le resultaban inquietantes y que le interesaba volver a pensar, y también con la selección de dos episodios que yo le propuse volver a escuchar para trabajar. Estos dos episodios tienen que ver con situaciones que denominamos recuperando los desarrollos de Delia Lerner, situaciones de doble conceptualización, que se trata de situaciones profesionales donde hay un doble objetivo, por un lado construir conocimiento sobre ese objeto, y por otro lado, que a su vez los estudiantes y las estudiantes puedan construir conocimiento referido a su enseñanza, a las condiciones didácticas que son necesarias para que luego alumnas y alumnos de la escuela primaria puedan aprender ese objeto de conocimiento. Entonces, el primer episodio que seleccionamos tuvo que ver con una situación de clase en la que la docente les propone una lectura primero individual, y luego un intercambio sobre un texto que se llama Los Vencidos, de Bastel, y el propósito de la docente tenía que ver con enseñar sobre lo que conocemos como la multicausalidad en los procesos históricos. El texto versa sobre las causas de por qué los españoles logran vencer a los pueblos originarios en aquellos territorios donde efectivamente logran vencerlo. A lo largo de la entrevista, la docente va escuchando, releyendo el episodio de la clase y pasa algo que es interesante, que es que no se acordaba algunas cosas que había pasado y cuando se las reencuentra la sorprenden, vuelve a pensar sobre aquello que ocurrió, y una cuestión muy importante que ocurre es que ella, como digo ahí, a partir de esta huella de su propio trabajo, identifica saltos u omisiones que ella misma hace respecto del conocimiento histórico que está presente en el texto. Es decir, como ella quiere enseñar sobre la multicausalidad, no se detiene a explicar las distintas causas de por qué los españoles vencen donde vencen, pero a lo largo de la escucha del episodio, ella se da cuenta que los estudiantes no están pudiendo organizar la multiplicidad de causas ni jerarquizarlas porque no las conocen. Y ahí aparece, en esta autoconfrontación, aparece esta concepción que ella tiene sobre la lectura, que es una concepción interactiva, constructiva, donde ella sabe que los conocimientos que las y los estudiantes tienen son importantes porque les permiten o no percatarse de ciertas ideas, construir ciertos conocimientos. Y en este sentido, la situación de entrevista, de diálogo entre las dos, le permite a ella reformular la situación de lectura compartida pensando en una nueva situación de enseñanza. Es decir, ella escucha lo que ocurre, toma de algún modo dimensión de la complejidad de esa situación, que es que no se espera que con estudiantes de nivel superior, ella tuviera que trabajar nuevamente sobre el proceso de la conquista de América, y plantea una nueva situación de lectura donde ella haría cosas que no hizo. Es decir, proyecta una nueva situación de enseñanza que cree que le permitiría propiciar la formación de lectoras y lectores autónomos. Y que además le permitiría pensar con sus estudiantes cómo enseñar a leer un texto en la escuela primaria. Y como les decía recién, el episodio le permite visibilizar la complejidad de esta situación profesional que tiene propia al nivel superior, donde muchas veces sabemos que las y los estudiantes se encuentran con cantidad de textos que pocas veces se leen en el aula, y que es a veces la lectura en el aula la que nos permite conocer las interpretaciones de nuestros estudiantes. Brevemente comento de qué se trató el segundo episodio. Esperá, volvió un cachito para atrás. El segundo episodio con el que trabajamos, en una de las clases de la secuencia que compartimos, ella propone a sus estudiantes leer el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires, en un apartado específico que tiene que ver con el gran capítulo de las revoluciones, y lo que les propone es que traten de identificar cuál es el enfoque histórico que está detrás del diseño curricular. Si es un enfoque tradicional, si está centrado en la historia de los grandes hombres, en los hechos políticos, o si es un enfoque interpretativo, donde lo que intenta es problematizar sobre los conflictos de aquel momento y sobre los diferentes actores sociales que formaban parte de aquel momento histórico, por decirlo de alguna manera. Cuando leen el diseño curricular, se sorprende la docente, porque a pesar de que les está proponiendo leer el documento vigente, que en la introducción dice que tiene un enfoque explicativo y que va a discutir con enfoques tradicionales, sus estudiantes encuentran que como el diseño curricular dice que en el proceso histórico había protagonistas, es decir, en alguna frase del diseño curricular dice sus principales protagonistas, sus estudiantes suponen y traen a la clase que el enfoque del diseño es tradicional, porque está centrado en la enseñanza de los héroes, de los actores individuales, como los hechos constitutivos que van a explicar el proceso de la Revolución de Mayo. En ese sentido, la vuelta sobre este episodio y lo que a ella le pasa leyendo y escuchando a sus estudiantes y escuchando sus propias intervenciones, es que ella se percata, como yo digo ahí, cuando vuelve sobre su propio trabajo, de que enseñar a leer el diseño curricular implica que las y los estudiantes revisen sus propias experiencias escolares. Hay ideas muy atornilladas, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con la propia biografía escolar, y que operan en el momento de aproximarse al enfoque actualizado, interpretativo de la enseñanza, de la didáctica de las ciencias sociales. También le permite problematizar sobre las formas en que muchas veces se presenta el conocimiento escolar. Ella, volviendo sobre el episodio, dice, bueno, la escuela te enseña que las cosas son dicotómicas, ¿no? O son tradicionales, o son renovadas, y tal vez lo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes es que aún en el marco de un enfoque interpretativo actualizado de la enseñanza de la historia, existen protagonistas que si son resignificados, si son problematizados, pueden entenderse por fuera de la categoría de héroe individual, ¿no? Bueno, ella dice, el conocimiento escolar también nos ha entrenado a pensar las cosas de una forma tan dicotómica que cuesta leer en ese diseño curricular, que es lo interpretativo de la enseñanza en el área. Y por último, y acá retomando la idea de género profesional, ella encuentra en este episodio que enseñar a leer el diseño curricular es todo un objeto de enseñanza en sí mismo, no porque no lo supiera antes, pero toma dimensión de esta complejidad, ¿no? Ya que leerlo, además, implica apropiarse de un texto que invita a sus estudiantes en una primera didáctica de las ciencias sociales a formar parte de un colectivo profesional, ¿no? Ustedes saben que el diseño curricular, y en cualquiera de las áreas en las que ustedes trabajan, comprime una cantidad de información que no desarrolle, que para quien no es un lector experto en esa disciplina, resulta muy difícil de desanudar. Y ella dice, les estaba faltando información que no tenían, que el diseño no repone, y que yo como docente experta, tengo que poder reponer en esa clase para acompañarlos en interpretaciones cada vez más ajustadas respecto de lo que plantea el marco curricular. Y acá otra vez aparece esta concepción interactiva y constructiva que ella tiene sobre la lectura, ¿no? Hace falta reponer información que el texto no tiene para acompañar y para nutrir esas interpretaciones de sus estudiantes. Algunas conclusiones que sacamos a lo largo del proceso de investigación, y yo las dividí en dos partes solamente para organizarlas mejor, pero algo importante que me gustaría decir es, sabemos que un caso no permite, ¿no? hacer generalizaciones, y esto es importante porque estamos trabajando con estudios de caso, en todo caso, lo que, valga la redundancia, lo que nos permitió hacer es traer algunas reflexiones, algunos aportes que nos arrojó este proceso de investigación y dialógico con las docentes, para pensar, en mi caso, la formación inicial de maestras y maestros de nivel primaria, específicamente respecto de las prácticas de lectura y la construcción de conocimiento en la didáctica de las ciencias sociales. En este sentido, digamos, la lectura en el nivel superior, en clase, de distintos tipos de textos y bajo diferentes modalidades, es una actividad central para construir conocimiento. Y esto es algo que muchas veces, para quienes trabajamos en el nivel superior, queda bastante desdibujado, ¿no? Es bastante repetida la escena de nuestros estudiantes trabajando solo con los textos, y a lo sumo, nosotros reponiendo algunas informaciones. Pero la actividad de lectura en clase y de interpretación colectiva es central para formar docentes, que luego, además, van a tener que enseñar prácticas de lectura. Por otro lado, la formación de lectoras y lectores autónomos requiere de prácticas activas, intencionadas, que ayuden a los y a las futuras docentes a incorporarse progresivamente a un colectivo profesional, como les mencionaba respecto del diseño. Y promover la lectura como herramienta epistémica en las aulas del profesorado implica elaborar formas de trabajo que desafíen las formas instituidas, las prácticas instituidas en el nivel y en la disciplina. Y supongo que si hay gente que está escuchando que es de otras didácticas o de otros campos de formación en los profesorados, seguramente tendrá algo para pensar y para decir respecto de estas prácticas instituidas que también cuesta tanto mover, porque también el desafío es mirar a los formadores de formadores, y no estamos mirando justamente a las y los estudiantes, por lo menos no en primer plano. Por otro lado, la autoconfrontación de la docente le permitió repensar la experiencia, identificar problemas que no tenía presentes y analizarlos. Ella puede mirar aspectos complejos de la situación profesional que configuran su trabajo y que también inciden en la elaboración de alternativas para enseñar. Aspectos del nivel, antes decía yo de los conocimientos históricos que se supone que nuestros estudiantes tienen en el nivel superior y que tal vez no tienen, y que hacemos con eso en la formación de docentes respecto de la lectura y por supuesto de la materia. Y algo que sucedió en el análisis de estos episodios es que ella pudo proyectar otros modos de trabajar. Ella logra elaborar algunas formas alternativas y situadas, digo, pensadas con esos estudiantes en esa clase, ya no se imagina una reelaboración en abstractos, sino que ella dice, bueno, yo si me encuentro en la lectura de este texto, podría leerlo así, de esta manera, me doy cuenta que usaría el pizarrón para tal cosa, releería tales párrafos, porque tal vez es potente para pensar el contenido que tienen los textos. Así que en ese sentido, por lo menos lo que arrojó esa instancia de autoconfrontación tiene que ver con la posibilidad de reelaborar algunas formas alternativas en el aula. Y por último, algo que siempre ocurre, que tiene que ver con qué nos deja la investigación, qué abre, qué nuevos interrogantes aparecen, y sobre todo, qué preguntas generan respecto de nuestro trabajo en los institutos, ¿no? Y por qué no promover investigaciones que ayuden a visibilizar problemas de enseñanza, de la didáctica específica, y promover, entre otras cosas, dispositivos de trabajo colaborativo, la posibilidad de elaborar y probar secuencias, mostrar qué ocurre con la enseñanza y el aprendizaje para revisar la práctica y validar alternativas de enseñanza. Por otro lado, pensábamos, bueno, investigaciones que promuevan justamente el análisis entre pares, reflexivo, que sea de la didáctica de las ciencias sociales, pero entre docentes que trabajamos en las diferentes didácticas específicas, que sabemos que tenemos esta tensión permanente entre los contenidos disciplinares y los contenidos didácticos, ¿no? Y que no se salda solamente en el asunto de las ciencias sociales. Otra cuestión nodal tiene que ver con seguir investigando el problema de la lectura para enseñar y construir conocimiento en las diferentes materias de la formación docente, ¿no? Qué prácticas utilizamos, cuáles efectivamente permiten avanzar y producir aprendizajes en nuestros estudiantes, y por último, pensar investigaciones que nos permitan abordar el problema desde una dimensión institucional, ¿no? Como decíamos antes, no estamos pensando en que estas docentes con las que trabajamos encarnan de modo absolutamente particular y único esa práctica, sino que justamente forman parte de estos colectivos, y que también nos permiten entender el problema frente al que se encuentran cuando enseñan lo que enseñan. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, Mariana. Bueno, una pequeñita pregunta. Mariana, te molesto, discúlpame. Son dos cositas muy chiquitas. Una, cuando vos hablabas de enseñanza tradicional, hoy en el mundo hay infinita cantidad de estudios sobre lo que vos llamás enseñanza tradicional, y se llama hoy de historia oficial. Lo que hay en realidad es una concepción de la historia que deriva de la búsqueda de una identidad nacional, es una historia que se enseña en términos de una nación eterna, sustancializada, naturalizada, moralizante. Es tan pesado eso en el género de la actividad de los docentes que se requiere una actividad muy crítica porque si no, digamos, la reiteración de ese procedimiento se da más allá de las buenas intenciones de algunos colegas. Esta es una pregunta si vos estarías de acuerdo con esta razón. Y la segunda es, metodológicamente, hoy hay un problema muy serio, que yo no tengo la menor idea de cómo resolverlo, pero te pregunto a vos, que haces una invitación tan interesante, si te parece que el estudio de caso puede dar lugar a alguna mínima generalización y bajo qué condiciones. ¿Se entiende la pregunta? Sí, no sé si te la voy a poder responder, pero voy a intentar... No importa, pero pensá, pensá, pensámosla. Va, adelante. Dale. A ver, respecto del lugar que ha tenido tradicionalmente desde la formación del sistema educativo, la historia en términos de configuración de una identidad nacional homogénea, la formación de él, ciudadano argentino, sabemos que si bien ha habido múltiples revisiones y hay harta bibliografía sobre el tema, tiene una perseverancia muy fuerte en los diferentes niveles educativos. Y más, digo, para traer un ejemplo que no tiene que ver con lo que yo investigué, pero que expresa algo de lo que yo quiero traer, cuando en otro espacio de trabajo empezamos a indagar qué ocurrió durante la pandemia con la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, nos decían, se redujo a las efemérides. Ahí está. Muchas veces, el lugar que tienen las ciencias sociales en la escuela, muchas veces incluso está desdibujado por cómo se impone la idea de las efemérides, como si eso fuera enseñar ciencias sociales, o si eso fuera aprender sobre las sociedades. Entonces yo, más que discutirlo, lo que te diría es que adhiero a la idea de que todavía hay mucho por hacer respecto de problematizar, movilizar, si se quiere derribar, un enfoque histórico que refuerce estos rasgos homogeneizantes que vienen del origen, si se quiere, de la enseñanza de la historia en la escuela argentina. Exacto. Muy bien. Y digo, estudiantes que se están formando para ser maestras y maestros en el 2018, traen evidentemente de su recorrido previo al profesorado cuestiones muy arraigadas respecto de la identidad nacional, que además está como enlazada directamente como si hubiera una causalidad especial con el proceso de la Revolución de Mayo, y ahí hay mucho para discutir, porque es como mirar la historia con el diario el lunes. Creo que ahí hay mucho para trabajar, y me parece que la investigación a la docente le permitió volver a mirar la complejidad de este asunto. Cómo las concepciones y los saberes que tenemos intervienen en este caso, en lo que yo me dediqué a mirar, en los procesos de lectura que hacemos. Las ideas, el marco previo con el que un lector se aproxima a un texto, justamente condiciona aquellos sentidos, aquellas interpretaciones que puedo hacer respecto de lo que lee. Y si mi marco previo está teñido por la idea de que la historia nacional se explica a partir de la acción individual de algunos grandes hombres, bueno, probablemente ese conocimiento interviene en la interpretación que puedo hacer del diseño curricular. Para mí hay, más que preguntas, hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar. En todos los niveles educativos, por supuesto. Respecto al estudio de caso, y digo lo que me parece, lo que voy pensando, y tal vez Verónica también tiene para aportar, yo decía antes de empezar las conclusiones, y que lo charlábamos mucho con Beatriz y Liliana, que fueron quienes dirigieron la tesis, y si me acompañaron. Bueno, yo no me atrevería a decir que un caso permite generalizar. Sí me atrevo a... Porque además, hay que ver qué caso, ¿no? ¿Cómo se elige el caso para hacer una investigación? ¿Cuál es el caso tal vez más potente para producir algún tipo de conocimiento a partir de las reflexiones de ese docente? Si el caso es un docente que adhiere con mi perspectiva didáctica, si es un docente que está muy alejado de lo que yo pienso respecto de la enseñanza de las ciencias sociales, digamos, el caso en sí es un problema. No cualquier caso arroja cualquier análisis ni cualquier conclusión. Entonces, en principio no me atrevo a decir que permite hacer generalizaciones. Sí creo que nos permite o nos devuelve algunas reflexiones respecto de la práctica, en este caso, de formar docentes, y que nos permiten dialogar con otros docentes en formación. Me acuerdo incluso en la defensa, esta fue una de las preguntas que me hacía Isabelino Siede como jurado, ¿no? Bueno, cuando hacemos estudios de caso, ¿cómo seleccionamos el caso? Eso es bien problemático, porque cada caso también puede producir reflexiones muy distintas. Yo lo que diría es que en todo caso es un insumo que nos permite pensar la formación de docentes, nos permite mirarnos, porque, como decía, los problemas que ella encuentra en la enseñanza y en su práctica no son individuales, forman parte del trabajo en el nivel superior, y recién leía en el chat, bueno, esto pasa también en otro lado, me parece que nos permite espejarnos, reflejar algo de los problemas que tenemos cuando enseñamos. No sé, si contesta, embarra... Sí, sí, yo adhiero a lo que estás diciendo en función de que el caso no representa, pero sí genera en uno, en el investigador, bueno, una ruptura, ¿no? Es decir, es una capa, el caso es como una capa, es un corte que te permite, bueno, comprender un caso en un contexto, ¿no? Y que te permite también abrir otras preguntas que te las llevas a tu rol de investigador y de formador, de formadores, ¿no? Es decir, a partir de lo que emerge en el caso de estudio que nosotros trabajamos, y si bien es una tesis, bueno, que tiene mi autoría, en esta tesis intervienen preguntas con equipos con los que trabajo y que me he formado, y que nos ponemos en el territorio todo el tiempo, ¿no? Que son mis colegas y los equipos con los que formamos parte, esto no son preguntas que emergen de manera, en uno individual, sino que uno va compartiendo todas estas cuestiones con otros, pero que te llevan a delimitar un problema, ¿no? Es decir, y este problema, bueno, tiene un análisis en función del caso, pero también sirve para generar rupturas en tu posicionamiento como investigador y como formador de formadores. Al menos a mí me pasó eso, es decir, me cambió la posición en la formación, ¿no? Es decir, el caso abrió en mi posición como formador de formadores otras preguntas para pensar, bueno, ¿qué hacemos en la formación docente? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la formación docente, no? Es decir, ¿cómo potenciamos este aprendizaje reflexivo con los futuros formadores? ¿Cuál es la relación, cómo pensar la relación con el saber? ¿Cuál es el marco epistemológico desde donde uno se relacionan estos estudiantes con el saber? ¿Y cómo se construyen esos objetos o esos saberes a ser enseñados? O sea, el caso me llevó a todas esas preguntas. La reflexión como dispositivo, me pareció que es el dispositivo central para la formación. No puedo pensar hoy la formación si no es a través de poner en juego un proceso de aprendizaje reflexivo, ¿no? Sobre entender por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, cuando vamos... Muy bien. Está muy bien, yo creo que está muy bien todo. Digamos, me gustaría que pudieran hablar otros colegas, yo ya no pregunto más. Está muy bien, muy interesante, la verdad. No, yo voy ahora a leer algunas intervenciones, lo único que quiero señalar, me parece que el tema desde el punto de vista metodológico, el planteo del alcance de los estudios de caso, es un tema que necesitaría como un encuentro específico para poder analizar eso. Sí me parece que algo relevante es reconocer que el análisis de ciertas prácticas que se definen en sí mismas como prácticas complejas necesitan abordajes cruzados de perspectivas más macro y también de perspectivas micro, que es lo que ofrece el análisis de caso, de ver cómo se arraigan, ya sea políticas educativas, ya sea condiciones institucionales, ya sea marcos regulatorios de las prácticas que hace que uno permita comprender en un sujeto que uno está analizando que es un ser humano con la complejidad que tiene de no poder ser estandarizado y cómo se inscriben las regulaciones de un campo laboral como es el campo docente. Entonces me parece que al estudio de caso hay que pensarlo, que es una de las vías por las cuales uno quiere abordar la complejidad multideterminada de varias dimensiones, micro, meso y macro, que están en juego ahí. Te agrego Carolina que es el problema del contexto. Hay una densidad del análisis del caso que no se puede reducir a ser una singularidad que se deduce de una legalidad o de una regularidad. Todo lo contrario, justamente es la especificidad de las ciencias sociales en buena medida y también de la didáctica profesional, meterse adentro del caso y verlo como vos decís en múltiples entramados, digamos, que es lo que hago, lo que Mariana, vos sos antropóloga, lo que este gran antropólogo llamaba la densidad, la descripción densa, ¿no? Sí, por Gertz. Bueno, no molesto más. Bien, paso a leer ahora algunas intervenciones que hubo, que Aide nos planteaba lo relevante, que era promover espacios y comunidades entre docentes e investigadores para trabajar y dialogar, conceptualizando y haciendo visible lo que subyace en la práctica real de los docentes para poder transformarlas. Son espacios súper interesantes, nos planteaba. Graciela decía que es interesante acompañar la lectura de los diseños curriculares en el profesorado. Es un texto muy particular y complejo para hacerlo solo. En todas las áreas pasa lo mismo. Claudia González, frente a la pregunta de Mariana en torno a si esto pasaba en otras áreas curriculares, decía que sí, que en el área de geografía estaba totalmente de acuerdo con lo que vos estabas planteando. Celeste nos decía que es fundamental el análisis profundo de los diseños curriculares. Coincido plenamente, así también, el marco general de la política curricular. Es el marco madre, y Graciela nos plantea, como en matemáticas, esto venía de una conversación Mariana, creo que estás respondiendo algo de tono sobre el uso de las efemeris y el reduccionismo que había, que decía, como en matemáticas lo importante es aprender a resolver cuentas. Esto es más o menos lo que pasó en el chat. No sé si hay interesados del público de poder hacer alguna pregunta oral. ¿Puedo hacer una pregunta o un comentario? Un comentario, sí, dale, Graciela. Digo, la pregunta sería, porque surgen varias cosas, pero para hacerlo un poco más corto. Si vos, Mariana, porque acá tuvimos una docente que pudo tomar la reflexión y conceptualizar en el hecho de decir, che, perdón, pongámonos a pensar cómo puedo transformar esta clase para asumir que hay que enseñar a los docentes a leer un diseño curricular o acompañar. Pero podrías haberse encontrado con un docente que no reflexionara esto y su postura fuera, bueno, estos docentes no saben leer, bueno, hay que tomar otro camino, tomar otra reflexión. ¿Eso estaba planeado en tu trabajo como posibilidad de que esa reflexión no saliera tal cual como uno espera que salga? Sí, o sea, más que planeado, sabíamos que podía suceder. O sea, yo voy a la entrevista de autoconfrontación, con bastante vértigo, digo, para transparentar acá la situación de investigación y de aprendizaje, también de hacer una entrevista de autoconfrontación, porque para nadie es fácil, y todas las que estamos acá somos docentes y podemos imaginarnos que reencontrarnos y volver a escucharnos dando clase y trabajando en el aula, no es fácil. Así que yo voy a la entrevista pensando en que las cosas que yo veo en ese episodio pueden no ser las que ella ve. Y las reflexiones que a mí me arroja encontrarme con ese episodio, y que me hacen pensar en alternativas para la enseñanza, pueden ser otras. Digamos que cuando con las directoras pensábamos la entrevista autoconfrontación, yo les decía quiero trabajar con estos episodios, se me ocurren estas preguntas, digamos, lo que se llama el armado del protocolo de la entrevista, con aquella guía con la que vamos a encontrarnos con la o el docente, tenía plan A, plan B, plan C, digo, eso está bueno lo que preguntás porque también es parte de la preparación de la entrevista, hay un trabajo bastante arduo de selección de esas escenas, que duran poquitos minutos, de pensar por dónde preguntar, y si se va por tal tangente, cómo hago para volver sobre aquello que yo pienso, y seguramente también puede ocurrir que la docente arribe a conclusiones diferentes de las que a mí tal vez me interesa rescatar de esas situaciones de enseñanza, y sin duda que puede ocurrir. Pero sí hay, me parece que en lo que vos traes, Graciela, hay un trabajo muy arduo de preparación de ese encuentro y de ese diálogo que queremos que sea reflexivo, no es una cosa espontánea que uno se va a encontrar con la docente, hay ahí todo un armado. Sí, y me imagino que también de tensión, porque uno, por más que no quiera, va con ciertas expectativas, o quisiera que pasaran algunas cosas que quizás pueden pasar o no, que pueden coincidir con vos o no, en cuanto a concepción, digamos, más allá de que como investigador hay que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Sí, en función a lo que vos estás diciendo, bueno, de hecho, en el proceso de conceptualización con el que nosotros trabajamos, en el análisis de la actividad de enseñanza de la música, pasó eso, o sea, que el proceso reflexivo se quedó en un plano productivo, en función de ver las cuestiones más operativas de un plano de análisis, pero bueno, pero eso es parte de, o sea, la reflexión es un proceso, y es un proceso muy costoso, o sea, y no es algo que va a ocurrir ni espontáneamente, ni súbitamente, o sea, es parte del juego del análisis de la actividad, ¿no? Es decir, y ahí está donde, bueno, como dice Mariana, la utilidad también del investigador en acompañar ese proceso reflexivo, preguntando y repreguntando, trayendo, pero bueno, puede pasar que quede en un plano, Graciela, el proceso, o que necesites otras intervenciones para avanzar. Ahí sumo un comentario también para discutir o no, si quieren, chicas, pero recién hablábamos, el posicionamiento en la entrevista que se hace, digamos, no es de una neutralidad del investigador, ¿eh? O sea, no es que el investigador es objetivo, el investigador tiene sus posiciones y las ofrece al diálogo con el docente para una real construcción, porque si no, la pregunta, la pregunta, la pregunta puede caer también en situaciones de evaluación, o sea, que constantemente te estén preguntando sobre cosas que vos estás afirmando y no explicitás cuál es tu punto de vista para ofrecer al otro y que se abre una pregunta, es decir, no, diciendo de tu punto de vista, creo que es así, creo que no, digamos, entonces no es una posición objetiva la que tiene que tener el investigador como diciendo, yo no digo nada sobre esto, ¿no? Tampoco hay que evaluar, pero digamos, hay un momento que hay que coexplicitar las posiciones para poder ir construyendo o ir viendo cómo en ese diálogo se produce algún proceso constructivo, ¿no? ¿Vos, Tono, querías agregar algo sobre eso? No, simplemente que me parece que además de lo que señalabas vos respecto del, es indudable que hay un compromiso del investigador, yo no diría tanto que no es objetivo, diría que no es objetivo en el sentido tradicional, que tiene que permanecer afuera, está jugado en algún sentido, pero es cierto que hay ciertos instrumentos que tiene el investigador que vos has señalado, que evita también la sugestión, porque hay modos de intervenir, que no es solamente evaluar lo que hace el docente, sino también sugerirle modos de pensar su práctica, y eso es algo que, bueno, sabés que hemos trabajado mucho nosotros como investigadores en psicología, cómo se hace para trabajar una práctica, digamos, clínica, tratando de evitar que impongamos, exactamente, ¿no? A eso lo refería, estoy de acuerdo con lo que decís. Abstenerse en no sugerir, indicir, o sea, no abstenerse, o sea, abstenerse para generar proceso constructivo, o sea, es evitar... También lo sabemos bastante desde la clínica psicoanalítica, sin ninguna duda, ¿no? La misma, es el procedimiento, la abstención de la lista, ¿no? La anticipación es una de las claves, o sea, no anticiparse, no ser tampoco los modos de preguntar en cuanto a intervenciones cerradas, es una acción dialógica, o sea, donde hay un ida y vuelta, donde hay un plano, un mismo plano, podríamos decir, que quizá esto es lo más difícil, ¿no? De construir, donde, si bien, como dice Mariana, trabajamos muchísimo sobre la construcción del guión, el guión después es parte de una trama, pero acá el eje es, bueno, cómo ayudar a coexplicitar algo para que emerja en función de las categorías que estamos estudiando, pero que poder sacar lo que no está explícito sin anticiparnos al proceso reflexivo. Como te decía Carolina, que yo estoy totalmente de acuerdo, el compromiso quiere decir la no exterioridad, o sea, el investigador no está afuera de lo que puede pensar el docente, sino que es un disparador, es un actor, en ese nivel dialógico que ustedes todas las dos han enfatizado también, digamos, ¿no? Entonces, digo, es intersubjetiva la reflexión del maestro, del docente, en última instancia, es de él, pero es de él con ustedes, si ustedes no tuvieran, él lo reflexionaría, eso está clarísimo, y lo ha quedado muy claro en lo que han presentado, esa es una buena lección para todos, ¿no? Sí, yo quería decir una última cosa respecto de esto que surgía, y que me parece que es muy importante lo que decía Tono respecto del compromiso epistémico, ¿no? Porque el propósito de la investigación es producir conocimiento y también contribuir efectivamente en la formación de esa docente que formó parte de la investigación, pero de otros docentes que luego van a encontrarse con los resultados de esa investigación, y en ese sentido, como decía Carolina, algo que está hablado aparte con la persona que trabaja con nosotras en la investigación es que el dispositivo no es de evaluación, sino que es formativo, y que un poco, en respuesta a lo que vos decías, Graciela, digamos, como investigadora, aún escuchando algo que no es lo que yo pienso, o una práctica que es la que yo creo que es la mejor práctica, también como docentes, y esto digo desde una perspectiva constructivista, sabemos que no es cuestión de decirle al docente lo que nosotros pensamos para que lo haga, con lo cual ahí hay un posicionamiento respecto de cómo se construye el conocimiento, en este caso con esta docente que es formadora de formadores, no es que porque yo le diga mi opinión respecto a ese episodio, que ya se va a formar, eso lo sabemos. Mariana, vos también podrías acordar conmigo, que no es solo un problema epistémico, yo creo que a veces es riesgoso reducir la cuestión a un compromiso, es un compromiso valorativo, ético y político del investigador, porque lo que yo estoy buscando es generar formadores de formadores que sean autónomamente pensantes y críticos, y esto supone una posición respecto, ¿qué queremos un docente? ¿Un actor creativo o un repetidor? ¿Un aplicador o un constructivo? Hay un problema también, además de epistémico, ético, y creo que lo que Carolina señala estoy totalmente de acuerdo. A ver, había otras preguntas, disculpen, pero María Cristóforis quería plantear algo. Sí, buenas tardes. Quería preguntar si, a ver, pensando en lo que Verónica decía, cuando queda detenido un proceso reflexivo en alguna situación, si es posible pensar como hipótesis en la generación de nuevos dispositivos diferentes, estoy pensando por ejemplo en entrevistas cruzadas, que posibiliten que esa reflexión detenida vuelva a activarse, no por nuestra intervención, digo, o esto ya también es ponerse en el lugar evaluativo. A mí me cuesta ese lugar entre la investigación y la evaluación constantemente, porque además me pienso como docente, ¿no? Entonces, ¿cómo fomento la formación de ese docente? Sí, creo que ahí tenés que vos encontrar la posición, pero en realidad no, para nada vamos a evaluar, como dice Mariana, sino que nosotros somos una herramienta, construimos dispositivos para ayudar a pensar y para avanzar en el proceso reflexivo, y ese proceso reflexivo, como dice Tono, tiene una posición, y en esa posición, una posición política, y política, no digo en términos de político partidario, sino del juego que vos desplegás, en el juego de la intervención. Entonces, hay que avanzar en esa posición, en ese juego de posiciones, ¿no? Entonces, vale que si, de pronto, con un guión de entrevista de autoconfrontación, ese proceso reflexivo, uno ve que no avanza, creo que sí, la entrevista cruzada puede ser una estrategia para avanzar en el proceso de reflexión. Perdón, porque estaba pensando en la línea que planteaba María, digo, uno podría, tomando en cuenta ese proceso en el que vas dialogando con el docente, darte cuenta de que es preferible detenerte y generar un dispositivo, o sea, preparar, por ejemplo, un nuevo protocolo, una nueva entrevista, o un nuevo dispositivo, ¿podría formar parte de tu trabajo, detenerte...? En general lo deberíamos prever antes, o sea, los dispositivos están antes dispuestos, están socializados, están anticipados, uno debería tenerlos dentro de la investigación. Esta tesis en particular fue, bueno, desde lo metodológico, tuvo un, esa sería como el punto más débil, en el sentido de que, por ejemplo, el concepto de coexplicitación de Binatie, que es un concepto que emerge posterior en el campo metodológico a la implementación de este estudio. O sea, nosotros implementamos esto en el 2016, y el concepto de coexplicitación es un concepto del 2018, ¿no Carolina? El concepto ya estaba de antes, quizás ustedes tuvieron contacto un poco más tardío por la maestría, digamos, pero la dinámica es, digamos, no es que el concepto sale después, o sea, el concepto está... Está del 2010, más o menos, por lo que yo leí de Binatie, me parece que no equivoco. Está bien, pero quiero decir que esta tesis en particular, bueno, cuando armamos el guión de entrevista de autoconfrontación, tuvimos que salir de entender al guión como un texto en sí mismo para poder avanzar, pero tuvimos como un límite en la intervención, en algún punto. Yo ahí sumo dos cositas muy breves, porque también quería, si no hay otras preguntas, hablar otra cosa, pero me parece que, por un lado, es que uno tiene que contemplar, o sea, uno implementa un dispositivo orientado a la formación, a promover procesos reflexivos en el docente, y cuando ve que ese dispositivo no diseñado, no va funcionando, puede en la marcha tomar otras decisiones. Pero también tiene que saber las bondades y las limitaciones que tienen los dispositivos que ha elegido. La entrevista de autoconfrontación simple requiere de un vínculo en donde se ha logrado mucha confianza, sino en una dualidad en donde se juegan relaciones de autoridad, palabra de autoridad, si a vos te reconocen como lugar, si vos sos una inspectora, que te reconocen como inspector y querés hablar con alguien, efectivamente eso se va a jugar sobre todo en un vínculo dual, entonces no te conviene poner una entrevista de autoconfrontación. Tampoco en la situación estudiante-profesor de práctica, o sea, porque hay una relación asimétrica, siempre las relaciones pueden ser asimétricas, pero hay algunas que tienen más peso, si yo soy la docente que te voy a acreditar una asignatura, y vos sos el estudiante y estás interesado, y fuiste a hacer la residencia, y la verdad que las condiciones para hablar, vos por más que quieras abstener, vas a tener que remar mucho para poder lograr ahí una auténtica producción, entonces buscar otro tipo de intervenciones, puede ser la autoconfrontación cruzada, la instrucción asociada, u otro tipo de estrategias que vos requieras para promover la reflexividad, se tienen que ver o tomar decisiones acorde a cuál es ese objeto y el encuadre de la relación dialógica que vos estás teniendo con ese otro que querés proponerle trabajar y dialogar. Eso, si no hay otras preguntas, yo quería abrir el juego también en otra cosa que surgió, que es el tema de los diseños curriculares, quería volver a eso, me parece que es importante también identificar, y creo que en algunos, como es todo, en algunos sucede y en otros no, pero identificar ciertos textos que son estructurantes de la actividad docente, y ese es un texto, o sea, el diseño curricular es algo que un docente tiene que saber, sobre todo, si pensamos en el nivel secundario, quizás la relación que tiene un maestro de inicial o un maestro de primaria en la relación con el diseño curricular, quizás hasta podemos pensarla si es adecuada o no, y de qué manera, pero tiene una relación mucho más afín de lo que es en el diseño curricular del nivel secundario, sobre todo también por el peso que tiene o qué posición tiene ese futuro formador frente a ese diseño curricular, y eso me parece que es identificar las herramientas que organizan el campo según los niveles educativos y cómo hay que promoverlos en su trabajo de cara a la formación, es algo de lo que planteaba Mariana, que me parece que tiene una potencia rica para discutirlo, y obviamente escribirlo dentro del campo de las políticas curriculares, porque también los diseños tienen sus debates, tienen sus intersticios y sus problemáticas. Y por otro lado, sumar, también lo habíamos visto en el eje de las actividades que se ofrecieron acá, en el eje 14 de esta semana virtual, fue leer y escribir en las disciplinas, o sea, yo creo que la perspectiva, la concepción epistémica de la lectura y la escritura, es algo que, si bien tiene algún tiempo, es mucho más reciente, y se está instalando cada vez más en la formación docente, o sea, la necesidad de trabajar sobre las claves de lectura, quizás desde otros campos disciplinares se venía tocando el tema, el campo de las ciencias sociales tiene mucha tradición en eso, pero ubicar que en todo campo disciplinar hay prácticas de lectura y escritura que necesitan ser revisados para traccionar en el acceso a ese objeto de conocimiento, me parece que es algo central. Ni siquiera es un añadido, es un comentario medio tonto, pero lo que Mariana insiste, y eso es muy interesante, es que en toda disciplina, porque a qué disciplina la lectura pasa a ser que hay más importantes, pero en el caso de las ciencias sociales, en la escuela constructivista a la que veo que está situada Mariana, con el equipo de ley, etc., la lectura de texto es un instrumento metodológico esencial en la propia didáctica de la disciplina. Ahí hay un matiz específico, ¿no? No sé, Mariana, cómo lo ves. Sí, 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 adhiero a lo que están planteando, y tal vez se me ocurre anudar esto con la pregunta que vos hacías, tono, bueno, ¿el caso permite hacer generalizaciones? Tal vez no, pero mira todo lo que permite abrir, ¿no? Bueno, a partir de un caso, analizando la secuencia de una docente, podemos ponernos a dialogar en este encuentro que tenemos sobre cómo enseñamos a apropiarse a nuestros estudiantes en la formación inicial de un objeto de la cultura que es el diseño curricular, ¿no? Cómo los ayudamos a incorporarse en ese colectivo profesional que tiene el desafío de leer ese texto, que comprime una cantidad de cosas que no explica, que además es histórico, cómo el caso además nos ayuda a pensar en las prácticas de lectura, barra de escritura, que yo no las trabajé, pero sin duda son parte de la formación de docentes, digamos, cómo el caso nos pone sobre la mesa, qué nos pasa con la lectura, ¿no? Sabemos que la mayor parte de las materias en la formación inicial se estructuran en torno a la lectura de bibliografía, y digo, yo hablo de didáctica de las ciencias sociales, pero puedo decir pedagogía, puedo decir diáctica general, y puedo nombrar varias, bueno, qué lugar le damos a los textos, y cómo pensamos a nuestras estudiantes como lectoras y lectores que no son expertos en esos campos de conocimiento y que se están aproximando a ello, ¿no? Y que por ser estudiantes del nivel superior no son menos estudiantes que aquellos que están en el nivel primario o secundario. Entonces, digo, por lo menos el caso nos permite hablar de todo esto, diría. Es verdad, es verdad. Bien, bueno, estamos sobre la hora, no sé si quieren circular la palabra, yo en principio ahora les voy a pasar por el... Ay, perdón, se me había... No sé si... Está silenciada, Caro. Perdón, en el chat acabo de poner la página de la maestría, los lugares de contacto para los que estén interesados en información tienen que escribir ingreso, y si quieren alguna consulta general para acceso a conocer algún material o alguna pregunta más conceptual, me pueden escribir a maestríaformacondocente arrobaunipe.edu.ar donde ahí recepcionaremos sus inquietudes o temas que les interesen en torno al campo de la formación docente. Igual veo que hay muchos estudiantes de la corte actual, próximos tesistas, está Javier Canosa, que tiene su tesis en evaluación, las chicas, María, Victoria, Graciela, y hay algunas más por ahí, Irma Velardes, que está siendo también tesista de la maestría, no las había visto al comienzo, disculpen. Bueno, nada, hay varias personas acá, pero aquellos que no conocen la maestría los invitamos a que revisen la página y que nos escriban con inquietudes. Chicas, ¿algunas palabras? ¿Tono? ¿Alguien quiere hacer algún tema? No, 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 muy interesante la experiencia, como dijeron las chicas que hablaron, sería bueno que este procedimiento de salir más allá de las fronteras de la maestría, una cosa más amplia de poner en relación a los tesistas con el mundo docente y de la formación, sería muy rico, tanto para la formación como para nosotros mismos de la maestría, ¿no? Así que está muy bien. Muy bien. Recuerden, si quieren ver la defensa completa de las chicas, la tienen en la página, ahí, también en el repositorio de la universidad, están disponibles sus tesis completas por escrito, ahí pueden consultar también. Bueno, gracias por compartir el espacio. La maestría es presencial por ahora, señores, solo es virtual por la pandemia. Pero había una pregunta por ahí. Yo quería agradecer a las compañeras que van haciendo una punta muy importante, la verdad que me da mucho placer, mucho orgullo escucharlas, y la verdad que las felicito, tanto esfuerzo, pero es un estímulo para los que venimos detrás, que venimos con ganas también, y me parece que estos espacios, durante esta semana, porque he escuchado a muchos docentes, compañeros de instituciones educativas, que se han acercado a la semana virtual de UNIPE, así que yo estoy muy agradecida, he tomado apuntes, siempre sigo aprendiendo, y me parece que, bueno, es muy alentador, espacios como estos, para que también otros docentes puedan conocer qué es lo que se trabaja en esta alta casa de estudios. Así que, bueno, les mando un abrazo a cada uno. Gracias, Irma. Muy bien. Gracias, Irma. Bueno, Mariana y Verónica, mil gracias por todo. Mil gracias, chicas, muy bien, muy bien, muy interesante. Y gracias a la UNIPE por el apoyo. No, por favor. Bueno, nos vemos, nos estamos viendo, como se dice en otra época. Nos estamos viendo. Descansen. Bueno, saludos a todos. Adiós, saludos. Chau. Saludos, chicas. Saludos. Saludos.